Este miércoles la noticia pasa por el Senado, allí en la Cámara Alta, intensa la actividad. Fernando Fraquelli con toda la información. Silvia, se espera de un momento a otro que finalice ya este primer debate en el Parlamento Nacional, el proyecto que tiene que ver con el nuevo régimen, el nuevo estatuto para el trabajador rural. Es el primer tema planteado por parte del Frente para la Victoria, y que en estos momentos está hablando Gerardo Morales, el senador de la Unión Cívica Radical, y posteriormente va a hablar Miguel Pichetto, presidente de la bancada del Frente para la Victoria, va a cerrar el debate y se va a pasar a votar. Posteriormente el Senado Nacional se va a abocar a analizar el proyecto de ley de presupuesto para el año 2012, como así también la prórroga de impuestos al cheque, también la prórroga de impuestos a los cigarrillos, y va a haber otros temas como el incremento de los montos por el mínimo no imponible de ganancias, ya resuelto en su momento por el Poder Ejecutivo Nacional, y finalmente el nuevo régimen penal tributario, cerrando lo que va a ser la tarea parlamentaria en el día de hoy. Cuarto intermedio cuando finalice este debate, se va a pasar para el día de mañana a las 2 de la tarde, para analizar los últimos dos temas que va a ser la ley de tierras y también el proyecto de ley de papel prensa. Sesión al Senado en minutos nada más, van a votar después que hable Pichetto el nuevo estatuto para el trabajador rural.